también le van a echar la culpa de lo que pasó con car claudia martín a ver el escándalo entre claudia martín maite perroni andrés tovar continúa ayer en ventaneando transmitieron unos audios en donde se escucha una conversación en persona entre andrés tovar y su todavía esposa claudia martín ok entonces ellos están platicando y ella le dice que no va a salir a desmentir lo de la supuesta infidelidad con maite hasta que no le dé un millón de pesos y hasta que no le dé una pensión durante un año porque dice ella que ya se gastó sus ahorros y que entonces que además se lo haga como un tipo donación para que no se meta en problemas en cuestiones de impuestos eso es lo que le dice claudia martín en ese audio que queda clarísimo ahora hay varias lecturas a lo que vimos ayer en ventaneando punto número uno porque andrés tovar le da estos audios a la competencia él trabaja para imagen televisión él entonces me parece rarísimo que le haya dado estos audios a el programa de pati chapoy es a lo que yo todavía no logro yo no entender yo no entender muchachos pero se los dio y porque es obvio que es él pues las conversaciones de dos y si no fue que claudia evidentemente no fue porque ese audio la deja muy mal parada evidentemente fue él dicen ahí a la redacción llegó un audio de quien sabe que hay nada no pues y mejor me los dio andrés tovar porque quiere limpiar su imagen me los dio andrés tovar porque quiere poner ahí y evidenciar a su a su ex a su ex mujer a su todavía esposa no pero es obvio que fue él ahora hoy en la mañana en el programa de televisa hoy ahí hablo claudia vía telefónica cantinfló vamos a ser honestos como cantinflas como que digo una cosa pero digo otra pero digo mañana pero pasado pero ya saben y no dijo cosas tan contundentes o sea ya dice yo no soy una mujer de escándalo y todo bien y luego como que las conductoras también como que a ver pues si ya la tienes en la línea telefónica pregúntale así como va a quemar ropa lo que todos queremos saber a ver si te puso el cuerno con maite perroni si o no dilo si esto si aquello punto si ya va a hablar pues que hable porque pues para que escuchara cantinflas versión 2021 no me parece que aportó nada entonces en la entrevista ya dice pues que si era una acepta que estaba como negociando con andrés y que esa negociación era en privado eso me queda claro claudia o sea a mí también me queda clarísimo que era una conversación en privado y que tú jamás imaginaste que te estaban grabando y que lo iban a publicar en la televisión abierta nacional este estos audios siento yo que si cambian la percepción hacia claudia martín y que ahora la crisis de imagen la vida más ella que maite perroni porque maite perroni quien quieran o no con el paso de los días va quedando más rezagada del chisme va quedando como vaya a la orilla a la orilla a la orilla y ya viene siendo lo menos importante porque hoy por hoy de lo que estamos hablando es de una mujer que está casada con este productor y que lo está extorsionando porque aquí ya en china eso se llama extorsión yo si voy y hablo pero pero va a ser a cambio de dinero yo si voy y desmiento pero va a ser a cambio de esto y eso no la deja muy bien parada menos a una protagonista de telenovela que todo mundo cree que la protagonista de telenovela tiene que ser inmaculada que no va a pasar porque no hay nadie inmaculado porque todos tenemos defectos y porque todos tenemos ángeles y demonios pero esa es la imagen que siempre se ha querido vender de una protagonista de telenovela entonces ahora la crisis de imagen la vive claudia literal porque la están poniendo como externo extorsionadora porque la están poniendo como mentirosa porque la están poniendo como como una persona interesada como una persona poco honesta eso es lo que está pasando en este momento con la imagen de claudia martín a raíz de los audios que ayer publica ventaneando punto se acabó aquí aquí ahora las cosas se voltearon la moneda ya no está a favor de claudia ya no es la víctima ya no es la la mujer a la que le pusieron los cuernos ya no es la mujer a la que una amiga le ganó con él y con el marido ahora es todo lo que les acabo de decir entonces es muy impactante cómo puede dar un caso una vuelta de tuerca de esta forma y como hoy por hoy esta chica pues tendrá que salir no a cantinfliar o será que cantinflió con que este término lo usamos con que habla con que habla pero no dice nada será que también lo hizo porque porque no tiene como defenderse posiblemente también o sea el audio es tan contundente porque además la escuchamos entre es que si se escucha como hagan de cuenta una mala de las telenovelas una mala de malolandia y esto se ha convertido en una telenovela ahora sí que dos mujeres un camino no camina como ven qué opinan quiero leerlos hasta en las mejores familias dice lorena bueno sí dice no le están poniendo a ella solita se puso como se dice se puso de pechito dice sofía por el audio al éxito se escuchaba muy frívola dice marlén no puedo ponerla por derechos de autor porque ya ven que aparte pretexto quieren los de ventaneando pandarnos jorobando la existencia pues no se puede la maite es una mustia desde rebelde dice luz luz mateo tim claudia además se nota que el audio está editado porque abruptamente claudia menciona lo del dinero saludos desde chiapas me dice corazón lila saludos hasta chiapas nunca nunca ha ido quiero conocer fue la única manera de que andrés limpiara su imagen porque al negar el nadie le hubiera creído si le puso el cuerno está bien que le pida un millón dice tamalito fue la única manera ya danilo carrera y claudia martín se me fue el comentario al éxito lo siento mucho pero yo apoyo a claudia martín ahora si no te apoyo con respecto a eso pues si no es apoyarme a mí yo que pues si yo estoy dando nomás la nota y tengo una opinión pero yo no yo no vengo a que me apoyen yo no necesito que alguien diga yo no no es esa esa no es la dinámica de este programa la dinámica de este programa es venir debatir comentar chismear a gusto yo vengo les digo mi punto de vista y tantan pero así que digas tú que yo estoy esperando las así como el apoyo no de veras no al éxito creo que es una trampa poco hombre dice ana gómez saludos de perú dice luigi perales hay ayer decían que nadie nos ve en perú como de que no nos ve muchísima gente en perú